Hola que tal, como están? Mi nombre es Joker y lo que vamos a hacer es optimizar Debian Wetsy Los que ya me conocen, hace tiempo realicé el video de optimización en lo que fue Ubuntu 12.4, Precise Pangolin Por motivos personales no he realizado el video de optimización en Ubuntu 13.4 Porque en este momento ya no lo estoy usando, ya no uso ninguna versión de Ubuntu Aunque estoy esperando la llegada de 13.10 para ver como va con Udemir Pero bueno, lo que vamos a hacer primeramente es instalar una aplicación llamada ZRAM Y para eso se les voy a dejar la descarga en la descripción del video Así que descargan ZRAM y esto es lo que les va a generar Entonces lo que van a hacer es darle doble clic para abrirlo con el instalador de paquetes Y esto les va a ayudar a optimizar su sistema Y bueno, lo que vamos a hacer es instalarlo Ustedes le dan en instalar, yo lo tengo ya instalado Por lo tanto, esto ya lo voy a cerrar Y para mandarlo a llamar, abren una terminal Y van a pegar el comando que les dejé en la parte de abajo Que es sudo star ZRAM swap Entonces escriben su contraseña Y a mi me dice que ya está en funcionamiento lo que es ZRAM swap Así que yo ya me voy a saltar este paso Y voy a escribir lo siguiente para seguir optimizándolo En el caso de las TTY, ya conocen las TTY Entonces muchas veces ustedes ni siquiera utilizan lo que son estas cosas Entonces lo que van a hacer es deshacerse de algunas Y dejar solamente una en caso de que lleguen a necesitarla Pero raramente ustedes las utilizan En mi caso yo si las uso Pero como tengo muchos sistemas No en todas estoy utilizando las TTY Entonces me puedo deshacer de estas en lo que es Debian Entonces van a escribir lo siguiente Entonces Entonces esto es lo que van a hacer Abren lo que es CTC in it up Para los que estén en Debian Webcy Si están utilizando algo como Fedora Ustedes no pueden evitar esta parte Pero Hagan esto como usuario Como super usuario Ya que no les va a permitir modificar esto Bueno aunque escriban muchas cosas aquí O agreguen letras Si no están haciéndolo como super usuario Simplemente no les va a funcionar No les va a permitir hacer la modificación Ya saben que para cosas como este tipo Que pueden dañar el sistema Según el caso Necesitan tener permisos de super usuario Ya que es el único que tiene el acceso A la modificación de estos archivos Entonces como pueden darse cuenta Yo tengo activas solamente la TTY1 y la TTY2 Ustedes pueden marcar las que ustedes decidan En mi caso yo solamente utilizo Control Alt, F1 y F2 Para ingresar a lo que son las TTY Yo me deshice de la TTY3, 4, 5 y 6 No se ustedes si quieren deshacerse de algunas cuantas Pero eso si deben de dejar al menos dos activas Para cualquier cosa Yo dejo dos Ustedes dejen también dos Yo se los recomiendo Y desháganse de la TTY3, 4, 5 y 6 Entonces eso es lo que tienen que hacer Solamente pongan un signo de gato Como pueden darse cuenta Son las que están marcadas Tienen el signo de gato Y les ponen un signo de gato Y entonces ya con esto Ya no van a tener las TTY2 De la 2 a la 6 Entonces ya una vez que hayan puesto el signo de gato Van a presionar la tecla Control Y la tecla O Entonces la presionan Y les va a decir que se va a guardar En el nombre del fichero ETC Unitab Yo lo edite con lo que es Nano Ustedes editenlo con lo que es Yedit o Leftpack Según el caso Con lo que se acomoden Y bueno Ya una vez que se haya editado Solamente le tenían que dar Enter Y presionan Control X Aquí en la parte de abajo Les vienen las opciones Que tienen que hacer Presionan Control X Y para guardar Con Control Y O Entonces para salir ya de esto Presionan Control X De todos modos Los comandos se los dejo En la descripción del video Y lo siguiente Es instalar la aplicación De Preload Esto lo que nos va a ayudar Es a A memorizar las aplicaciones Que con más frecuencia usamos Entonces Va a agilizar la carga de estas Entonces lo que van a hacer Es instalar Preload Y con esto van a tener instalado Ya lo que es Preload Así que le dan Enter Y yo ya lo tengo instalado Aquí se van a dar cuenta Y me dice que ya está En su versión más reciente Otra cosa que les mencionaba También en el video de Pangolin Era Preload Así que también lo vamos a instalar Lo instalan Una vez que se haya instalado Lo que van a hacer Es editar un fichero Y les voy a Vamos a hacer lo siguiente También lo van a editar Con Nano Así que Esta es la ruta Ahí está Lo que van a hacer Solamente Es editar Esta línea Es de las primeras Es la primera Que les va a salir Donde dice Prelink Aquí donde dice A ustedes les aparece No recuerdo Lo que les aparece No recuerdo Lo único que tienen que hacer Es eliminar Lo que les aparece En esta parte Y poner Yes Que sería un Si en inglés Para esto Entonces le ponen Aquí el Yes Le presionan Control X Y eso sería todo Otra recomendación mía Para tener un mejor sistema Y un mejor desempeño En lo que es su distribución Y se ajusten un poco más A Debian Sería eliminar Todas las aplicaciones Que ustedes no utilizan Entonces yo en mi caso Ya eliminé Todo esto de juegos Y estas cosas Que no utilizo En mi caso Yo no juego Más que World of War Y eso de vez en cuando Entonces yo todo Lo que es Este De juegos Ya lo eliminé Ya también eliminé Orca Orca no me sirve Para nada No lo utilizo yo Este Algunas cosas Todavía me falta Por aquí de eliminar Ah de hecho Orca todavía me falta Entonces eso Lo voy a quitar También les recomiendo Que eliminen Empathy No sé si ustedes Lo utilicen Yo no lo uso En su caso Ustedes eliminen Todo aquello Que no van a utilizar Ni piensan utilizar Si ustedes no utilizan Nada de lo que es Escape Nada de Gym Y eso Pues lo pueden eliminar Pero yo les recomendaría Que estas herramientas Que les acabo de mencionar Las revisen Vean como es Su funcionamiento Yo tengo videos Ya de ambos Para que vean Los efectos Que se le puede dar A las imágenes O cualquier otra cosa Y bueno Esas serían Mis recomendaciones Por ahora Para utilizar Este Debian Webcy Esta sería Una parte solamente Este Me falta más Pero por el momento Estoy Este Dejándoles esto Para que tengan Un buen desempeño En su sistema Y una vez que Hayan hecho esto Van a notar Las mejoras En el caso De Preloat Para comenzar Este Preloat Va a tardar un poco En hacer su funcionamiento Ya que tiene que memorizar Lo que más utilizamos Entonces Denle tiempo Este Van a notar Los cambios En un par de días Una semana Tal vez Y van a notar Que ya está Un poco más rápido En cuanto a la carga De aplicaciones El video De ZSH Lo voy a realizar En Debian Webcy Espero no tengan Inconvenientes Algunos Lo pensaba realizar En Arch Linux Pero nos vamos a ir A Debian Ya que es la única Que no está utilizando ZSH Así que Espero les guste El video Compártanlo Denle me gusta Y No olviden Suscribirse Así que Eso sería todo De mi parte Mi nombre es Joker Y hasta la próxima